Buenas tardes, buenas tardes a mis amigos de Facebook, los que me siguen y los que no también saludo El motivo de este video es que desde ayer, están saliendo ganados de todos lados, yo no sé de dónde Aquí ningún ganado es cancruzo Nos va a meter la feca Paja pa' Mayagüez, done Koni medio viquete Koni medio viquete Koni medio viquete Koni medio viquete Hay de nuestro de boris con hay que no hay de na Aquí en rs y que somos rabia, vinquis porlos Tuve koos K ¿Que lo hetle con nosotros? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!